Muchas gracias y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Gracias, señora presidenta. Antes de comenzar con el objeto que nos ha convocado aquí, quiero hacer una defensa tajante del sector ganadero, de nuestros profesionales y de todo el sector cárnico de Castilla y León. Bueno, saben ustedes que mi gobierno es un muro de contención frente a los ataques de aquellas personas, en este caso un ministro del Gobierno de España, quiere atacar a los ganaderos de Castilla y León. Es, desde luego, una infamia que un ministro torpedee un sector tan vital para nuestra tierra, para Castilla y León y para nuestro mundo rural, para que se den cuenta ustedes de la importancia de este sector. Solo en el campo, en explotaciones ganaderas, estamos hablando de más de 36.000 que dan empleo directo a 70.000 personas, sin contar todo lo que supone ese sector en el canal Horeca, en el canal de la hostelería, de la gastronomía, en el sector cárnico, etc. Por tanto, tienen todo nuestro apoyo, el mío personal, el del Gobierno autonómico, para continuar siendo una referencia nacional, para seguir trabajando con profesionalidad, con calidad y siendo un pilar de la economía de Castilla y León, un pilar de nuestra sociedad, de nuestro mundo rural y un reclamo, sin duda, de primer nivel en la gastronomía de Castilla y León. Dicho esto, comienzo ya con la materia de la convocatoria, que es el balance del Ecuador, de la legislatura. Desde hace dos años hay un Gobierno innovador en Castilla y León, un Gobierno que, como bien saben ustedes, se apoya, se asienta, se basa en el acuerdo que cumple sus compromisos con las personas de Castilla y León. Un Gobierno que quiere impulsar una transformación profunda, una amplísima modernización para integrarnos plenamente en el siglo XXI. A ello nos pusimos desde el primer minuto, desde el minuto uno, nos pusimos a trabajar en este objetivo, apostando por la digitalización y la innovación, apostando por la sostenibilidad, apostando también por el desarrollo rural, por la calidad de los servicios públicos, apostando por la transparencia y por la regeneración. Hemos sufrido y aún seguimos sufriendo, y hay que recordarlo en estos momentos especialmente, una tragedia que, como saben, es la pandemia mundial que nos obligó a centrarnos, desde la Junta de Castilla y León, en la protección de la vida y la salud de las personas, y en mantener, en mantener lo posible, también el pulso de la actividad económica. A pesar de los altibajos de esta situación, que ha implicado mucho dolor personal, mucho sacrificio en la sociedad y en las familias, y también mucho esfuerzo de los profesionales sanitarios, hoy, bueno, de todos los profesionales y de los trabajadores esenciales y también de los poderes públicos, hemos continuado con el cambio que iniciamos al inicio de la legislatura. Nosotros seguimos manteniendo nuestro horizonte en el que permanece la firme voluntad que teníamos hace dos años de llevar a Castilla y León al mañana. Ese es nuestro objetivo. Tenemos un proyecto de futuro y tenemos ganas de alcanzarlo. El proyecto que necesita Castilla y León, con pasos firmes hacia la modernidad, desde la estabilidad, apostando por el diálogo con todos y con políticas económicas que funcionan. Hemos sido capaces de desarrollar en estos dos años una gestión eficaz de las políticas. Fíjense, les voy a dar algún dato. 2.400 iniciativas hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, que ha supuesto una gestión presupuestaria de 5.150 millones de euros. Aproximadamente el 88% de los compromisos de mi discurso de investidura, de los discursos de las comparecencias de los consejeros ante las Cortes de Castilla y León, o están cumplidos o están en vías de cumplimiento. La confianza que han depositado los castellanos y leoneses se va a convertir en un impulso que consiga que la vida en Castilla y León sea más satisfactoria para todos, con más alternativas de vida y además que esta vida sea cada día más atractiva. Castilla y León se va a poner de moda para todas las personas, para las personas de todas las edades y de todo tipo de condición, con oportunidades para los jóvenes, oportunidades para que puedan tener una nueva visión de vida con una óptica joven. El porvenir, como he dicho antes, está aquí, es una realidad. Y gracias a la innovación y a la tecnología puestas al servicio de todos, en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales y de dependencia, en nuestro campo, en las empresas, en la industria, con nuevas posibilidades de empleo. También la formación está enfocada a retener y a fomentar el talento en nuestra tierra, la que requieren los nuevos tiempos y que permite también más facilidades en la vivienda. Y, por supuesto, que apostemos por la corresponsabilidad, la conciliación, mejores políticas de transporte, apostar por políticas de igualdad y que haya nuevos servicios para las personas mayores. Voy a poner algunos ejemplos de futuro. Vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a dar pasos en la educación gratuita a partir de los dos años. Vamos a aplicar también nuevas medidas fiscales para el mundo rural. Vamos a incrementar la promoción de viviendas en el medio rural para jóvenes. Vamos a implementar la carrera profesional para los empleados públicos. Vamos a implantar un plan para combatir la soledad de las personas, en especial de las personas que más sufren, de las personas mayores, en apoyo desde la teleasistencia avanzada. Las personas de esta tierra tienen en la Junta de Castilla y León alguien que está a su lado y que tiene en la protección una de sus señas de identidad. También en la gestión eficaz de los recursos que tenemos a nuestra disposición y a través de la defensa de los intereses de Castilla y León. Tengo que decir que en estos momentos, ahora más que nunca, la esperanza viene de Europa. Estamos hablando de la esperanza que traen las vacunas, de la esperanza que traen los fondos europeos. Unos fondos europeos que tienen que ser repartidos de manera justa. Unos fondos europeos que tienen que negociarse ese reparto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con un acuerdo multilateral, no con acuerdos bilaterales. Queremos saber qué se negocia con el futuro de todos, con el dinero de todos los españoles que vienen de Europa para la recuperación en todas las reuniones bilaterales. Y puedo decir que en Castilla y León estamos preparados, tenemos experiencia, tenemos proyectos y además tenemos claros los objetivos. Modernizar a esta tierra, proteger a las personas y crear oportunidades de futuro. Para que cada vez seamos más, para que estemos mejor protegidos, para que vivamos en una tierra cada vez más moderna y atractiva, y con facilidades para crear proyectos de vida. No me extiendo más, les agradezco a todos ustedes su asistencia y le cedo la palabra al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Luego contestaremos a sus preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por estos dos años de duro trabajo, de amistad, de confianza, de lealtad y, sobre todo, de aguante. De aguante en una situación muy difícil, muy dura para todos nuestros conciudadanos. Como bien has dicho, este es un gobierno de innovación y es un gobierno de innovación, entre otras cosas, porque es un gobierno de coalición, cosa inédita en esta comunidad desde hacía muchos, muchos años. Y durante este año yo creo que se han podido demostrar las ventajas de un buen gobierno de coalición. Un gobierno de coalición es un gobierno que tiene mejores controles internos, es un gobierno que es más capaz de hacer buenas políticas. Porque un buen gobierno de coalición se asienta en un acuerdo programático, un acuerdo programático como el nuestro. Un mal gobierno de coalición se asienta solamente sobre el reparto de cargos o ambiciones. Un buen gobierno de coalición se alegra de los éxitos de cada uno de sus consejeros. Hay malos gobiernos más interesados en provocar, lo vemos estos días, los fracasos de los otros. Un buen gobierno de coalición se centra en obtener una buena valoración por parte de sus ciudadanos de su acción de gobierno. Un mal gobierno de coalición se centra en obtener una buena valoración por parte de los propios partidos. Un buen gobierno de coalición consigue ampliar su espectro ideológico, consigue mejorar la tolerancia de todos sus miembros. Un mal gobierno se dedica a confrontar dentro del gobierno y a recortar sus propios espectros ideológicos. Desgraciadamente hay momentos en todos los gobiernos, malos momentos, en los que a veces hay que anunciar dimisiones. Siempre es mejor eso que exigir ceses. Un buen gobierno de coalición genera confianza, genera mejores controles. Un mal gobierno de coalición genera miedo, genera inestabilidad. Los buenos gobiernos se apoyan, los malos gobiernos se contradicen. Hoy podemos decir, sin lugar a dudas, después de dos años que tenemos, que hemos tenido durante estos años un buen gobierno de coalición. Por eso quiero agradecer a cada uno de sus miembros. A Ángel por su capacidad para el orden, por la preparación, por la paciencia en todos estos días. A Carlos por su magia en la gestión de los recursos económicos en una situación tan difícil y también por hacer los peores chistes que he visto hacer yo en un consejo de gobierno. A Juan Carlos por su eficiencia, su capacidad ejecutiva, su papel en los TECOPIS durante todos estos días y su capacidad de resolver. A Javier por su resistencia en un sector muy castigado, el turismo, la cultura, durante estos días, que ha conseguido extender por toda la comunidad. Como luego comentaremos a Jesús Julio por su entrega al mundo rural y por ese maravilloso efecto secundario de la enfermedad que ha padecido, que le ha dejado un corazón aún más grande. Y he dejado para el final a las cuatro mujeres que forman parte de este gobierno que han dado un significado real de qué significa la igualdad en la política. La igualdad es demostrar con hechos la inmensa capacidad de gestión de nuestras cuatro consejeras que han gestionado la parte más dura, difícil de la crisis. Después de muchos, muchos años no se veía un momento tan malo en el empleo, tan malo en nuestra sanidad, con tanto sufrimiento en la educación. He tenido que hacer verdaderas maravillas y en los servicios sociales. La elegancia, la fortaleza, la firmeza en el diálogo de Carlota. La empatía con los equipos y la empatía, sobre todo con los ciudadanos. Su inmensa capacidad de liderazgo de Verónica, la capacidad de gestionar equipos, de hacer funcionar la educación, de enfrentarse a las críticas y de tener un excelente resultado a largo plazo de Rocío. Y la capacidad de apoyo, resistencia y de sufrimiento de Isabel, que ha gestionado una de las consejerías en la que ha habido una mayor cantidad de sufrimiento. Y también ha gestionado de una manera, para mí, imbatible una de las peores partes de la política, que es la política del odio. Yo creo que Isabel, para mí, ha ganado, entre otras cosas, mi amistad. Pero la tarea del portavoz es intentar hacer un balance, en estos dos años, intentar hacer un balance que no puede ser breve, desgraciadamente, pero lo intentaré hacer lo más rápidamente posible. Este es un gobierno de acuerdos, de acuerdos políticos, como el del Pacto para la Recuperación Económica y la Coercación Social, cuyas medidas, el 95%, están cumplidas o en vías de cumplimiento. Pero ha sido un gobierno de acuerdos en el diálogo social, nunca tantos acuerdos en el diálogo social. Siete acuerdos, un importe superior a los 800 millones. Desde el Plan de Empleo de febrero de 2020, al Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social ante el impacto de la COVID de marzo de 2020. El Plan de Choque de noviembre de 2020. O la tercera, Estrategia Integral de Empleo, de Formación Profesional, de Riesgos Laborales, el PAPECIL, el Acuerdo para el Diálogo Social de 2021. Seguimos aún trabajando en más de diez mesas. Hemos propiciado, por tanto, el diálogo, la cercanía, desde la lealtad, desde la colaboración y la defensa de los intereses de nuestra comunidad. Pero también hemos dialogado en Europa, en el Comité de las Regiones, con la comisaria de despoblación, defendiendo nuestros intereses de nuestros sectores, del sector automovilístico, así como de otras sanciones. Pero también hemos sido capaces de dialogar con otras comunidades autónomas durante la gestión de la pandemia, con las reuniones con Madrid, Castilla y La Mancha. También para luchar contra los incendios, con las comunidades limítrofes, para defender nuestra riqueza patrimonial, con el acuerdo, la firma de la Declaración de Logroño sobre el Camino de Santiago. Para luchar contra la despoblación, nuestro principal y esencial problema, con comunidades como Castilla y La Mancha y Aragón, con quienes hemos logrado uno de nuestros más importantes logros, que es lograr que la Comisión Europea modifique las directrices sobre ayudas estatales y permita a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel que se puedan beneficiar de exenciones de hasta el 20%. También hemos firmado un convenio con Cantabria, con lo cual ya disponemos de convenios con todas las comunidades. Hemos fortalecido la colaboración también con las entidades locales. El fondo de participación de estas entidades ha tenido una subida histórica del 25%. Somos una de las cinco comunidades que ha aportado fondos específicos en la lucha contra el COVID a las entidades locales, más de 93 millones. Hemos convocado el concurso general de funcionarios. Hemos abierto una oferta pública de empleo en 2020 con 4.000 plazas. Hemos impulsado un plan de igualdad de la Administración en Castilla y León. Hemos impulsado un nuevo código ético y de austeridad, nuevas normas en materia de gobierno abierto y mejora de la calidad de los servicios. Los reconocimientos externos avalan nuestros avances en transparencia, pero no solo los reconocimientos externos, sino la multiplicación de las peticiones de acceso a la información más del 400% de incremento. El catálogo de información pública, la huella normativa que nos permite conocer la elaboración de nuestras leyes. La mejora de nuestros presupuestos en cooperación al desarrollo. En materia económica, hemos acabado el año con menor recesión, con menos paro y menos deuda que la media española. Así se mide la eficacia de nuestras políticas. Menos gente desempleada, un crecimiento del empleo mayor que la media de nuestro país, un nivel de deuda mucho menor que la media de nuestro país. Hemos finalizado dentro del límite previsto nuestros pagos a proveedores. Hemos firmado los presupuestos más altos de la historia de la comunidad, más de 12.300 millones, un incremento del 13%, suprimido en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto se ha comentado sobradamente. Somos una de las comunidades con una fiscalidad más favorable para la natalidad, con la mejor fiscalidad para el mundo rural. Estamos trabajando en la coordinación de los fondos de la Unión Europea. Hemos propuesto una biblioteca de proyectos con más de 450, más de 6.800 millones solicitados. Mantenemos encuentros con todos los sectores. Defendemos los intereses de nuestra comunidad, también en los tribunales, ganando la reclamación del IVA por un importe de 182 millones de euros. Trabajamos en los planes de empleo. Mejoramos nuestro suelo industrial. Un 25% hemos rebajado el precio. Hemos incrementado la superficie vendida en un 143% durante el estado de alarma. Hemos aplazado el pago de alquileres en más de 100 oficinas instaladas en nuestros edificios. Hemos invertido 260 millones en el plan de director de promoción industrial. Estamos trabajando en el segundo plan director. Tenemos planes territoriales de fomento en Ávila, de 34 millones, en Medina del Campo, en Miranda del Ebro. Hemos seguido movilizando recursos en el plan de municipios mineros. Siete convenios del plan del carbón. El plan de dinamización económica y demográfica de Soria, la Mesa por León, el plan de Villadangos, Benavente, Béjar, Nissan, los planes peritarios industriales, Villadangos, Network Steel. Toda una política industrial para favorecer el empleo, el desarrollo y el futuro de nuestra comunidad. También nuestra estrategia de especialización inteligente, la RIS3 de Castilla y León, y los planes de crecimiento a las pymes. Pero no solamente nos hemos dedicado a la empresa, a la industria y a la economía, también al territorio. Hemos conseguido que Castilla y León, lo ha dicho el presidente, en un sector primario esencial, lidere la producción agraria en España. Un incremento del 10%, cuatro veces mayor que el nivel nacional, que la media. Hasta 6.600 millones es el segundo mayor valor histórico registrado de nuestra producción agraria. La renta agraria ha crecido un 25%. Somos los más ágiles en el pago de la PAC. Somos los primeros en simplificar la gestión de la PAC. Hemos solicitado al Ministerio de Agricultura que el regadío forme parte de los ecoesquemas. Hemos modernizado nuestro regadío, ya más de comprometidas 30.000 hectáreas, ejecutadas ya más de 18.300, más de la mitad. Hemos logrado mejoras de eficiencia energética en nuestros regadíos en más de 21.400 hectáreas. Iniciadas 51.500 hectáreas de concentración parcelaria. Hemos modernizado más de 2.000 explotaciones agrarias. Hemos ayudado a la contratación de seguros agrarios. Se ha incrementado esta partida en un 20%. Hemos ayudado a los sectores más afectados durante la crisis del COVID. Pero también en este mundo hemos favorecido la igualdad con nuestra estrategia de emprendimiento de la mujer rural. Hemos superado el objetivo de nuestra legislatura de mujeres con titularidad compartida. Ya son 362. Nuestro objetivo era 300. Y en lo que va de legislatura hemos incorporado jóvenes al campo por un total de 1.652. El 47% de nuestro compromiso. Pero además hemos luchado contra el cambio climático. Vamos a ser una comunidad con cero vertidos de agua sin depurar y ceros combleras. Hemos mejorado nuestra estrategia de calidad del aire. Tenemos un protocolo de actuación de depuración de aguas residuales en municipios de 500 a 2.000 habitantes por un importe de 140 millones de euros. Hemos aprobado también, como saben todos ustedes, la ley de caza. Mejoramos nuestro aprovechamiento forestal. Hemos mejorado también nuestra política de ayudas al alquiler de vivienda. 20 millones en 2020. En el año 2021 vamos a incrementar esta cantidad. Y nadie, nadie que cumpla los requisitos ha quedado sin ayuda ni va a quedar sin ayuda. Seguimos con nuestro programa de rehabilitación de viviendas, con nuestro parque público de alquiler social de viviendas, que ha crecido hasta los 2.600, con el bono rural de transporte a la demanda, que se va a implantar progresivamente en las 123 zonas de transporte. Nuestra política cultural ha llegado a todo el territorio. Hemos intensificado nuestra colaboración cultural también con Portugal. Hemos conmemorado el centenario de Miguel de Libes. Hemos extendido las edades del hombre, como nos comprometimos por todo el camino en el año santo jacobeo, extendiéndola a tres sedes. Pero también la Feria Internacional de Literatura en Español ha sido un éxito, que se ha distribuido por las nueve provincias y 25 localidades. Es lo mismo que nuestro escenario patrimonio. Todo eso consigue que la cultura llegue a todos y cada uno de los puntos de nuestra comunidad. Pero en un año tan difícil como este, no podemos obviar hablar de nuestro sistema de protección social. Nuestro sistema de protección social ha resistido al mayor embate al que se le ha sometido en su historia. Hemos aprobado un presupuesto histórico en sanidad, 4.366 millones de euros, más del 7,5% del PIB. Se supera el 7% que marcaba el Pacto para la Recuperación. Hemos reforzado nuestro sistema sanitario con más personal, más de 11.000 contrataciones desde marzo, con un incremento de plantilla del 9%, más camas de UCI, más respiradores, más test de diagnóstico, el triple de rastreadores recomendados por la ONS, reserva estratégica de material de protección para varios meses. La campaña de vacunación contra el COVID en nuestra comunidad es un éxito imbatible. Es un éxito que ha logrado una calificación de sobresaliente por todos los que han pasado por nuestra campaña de vacunación. Trabajamos en la prevención de futuras crisis diseñando uvis de aislamiento como la que ya tenemos en Valladolid. Tenemos ya un programa de atención integral al paciente con COVID persistente que probablemente va a ser uno de los retos de la salud. Y esto lo hemos hecho también desde el diálogo en la Mesa por la Sanidad con un grupo de trabajo que ha decidido qué medidas implementar en este Pacto de la Recuperación. Es un esfuerzo inversor en infraestructuras y en equipamiento. Nuestros hospitales sobresalen en el trato a los pacientes. El 95,1% lo considera bueno o muy bueno. Desde marzo conseguimos mejorar lentamente las cifras de nuestras listas de espera gracias al éxito de la campaña de vacunación que nos ha permitido una bajada a la presión asistencial en nuestros hospitales y volver a ocuparnos con intensidad de la patología no COVID. También hemos mejorado tecnológicamente. Es decir, que recientemente nuestra directora general ha recibido un premio nacional por aplicaciones como la aplicación SACIL Conecta que permite a todos los ciudadanos de la comunidad descargar sus certificados COVID, toda su documentación clínica, todas sus analíticas. Hemos mejorado nuestra oferta de empleo público en sanidad con 1.820 plazas en 73 categorías. Hemos aprobado la oferta de formación de especialistas más alta de la historia de Castilla y León. Hemos ofertado más plazas de MIR que nunca en la historia de Castilla y León, un 27% más. Hemos regulado la acreditación de enfermeros para la dispensación de medicamentos. En el campo de la educación también hay que decir que hemos hecho un esfuerzo excepcional. Es la única comunidad que ha mantenido la presencialidad al 100% en todas las etapas educativas a pesar de la pandemia. Y ese no es un logro solamente educativo, es un logro de igualdad. Donde más desigualdad se generaba era precisamente en educación, cuando se pasaba a la educación no presencial. Hemos reducido las ratios de alumnos, hemos reforzado las plantillas, hemos adquirido 16.000 medidores de CO2, hemos apayado en los gastos derivados de la COVID, hemos trabajado coordinadamente con nuestras universidades. Y los informes externos, el informe PISA, el informe TIMSS, valoran de manera excepcional nuestro sistema educativo. No somos solamente los primeros en conocimientos, como en lectura o en matemáticas o en ciencias. Es que lo que es más importante, seguimos estando los primeros en equidad y en convivencia. No solo transmitimos conocimientos, transmitimos igualdad, transmitimos valores a nuestros jóvenes. Y eso es aún más importante. Hemos mantenido nuestra escuela en el mundo rural, hemos mantenido y ha aumentado el número de beneficiarios de becas para estudios posobligatorios, ha aumentado el presupuesto un 31%. Hemos impulsado la reducción de las tasas universitarias. Hemos creado una nueva modalidad de becas de aprovechamiento académico. Nuestra tasa de inserción laboral en FP supera el 76%. Estamos a la cabeza de España, de toda España, en porcentaje de estudiantes de 16 a 34 que eligen la formación profesional. Hemos aumentado las titulaciones en FP y un 10% de los estudiantes de Castilla y León tienen acceso a la FP dual. También aquí hemos alcanzado acuerdos con patronales, sindicatos para la mejora de la calidad, también en la enseñanza concertada. Hemos reforzado nuestra digitalización más que nunca. La implantación del programa Escuelas Concertadas beneficia a 895 centros educativos públicos en 1.376 sedes. Hemos habilitado una aplicación para que las familias puedan realizar online la matrícula. Hemos dado ayudas para la adquisición de dispositivos digitales. Mantenemos nuestra apuesta y nuestra reclamación de un evao único, que es una señal de igualdad a la que este país no puede ni debe renunciar. Hemos lanzado la mayor convocatoria de plazas docentes de la historia, 1.401 plazas. Hemos destinado 3,8 millones a fomentar la excelencia en las estructuras de investigación. Hemos reforzado nuestra red de protección social para atender a las personas más vulnerables. También aquí, desde el diálogo, alcanzando un acuerdo marco para blindar nuestros servicios sociales con las entidades locales con 481 millones de euros de inversión. Hemos reforzado la atención en las residencias con un decreto ley de medidas de apoyo de equipos especiales, suministro de material de protección. La asociación estatal, también la evaluación externa aquí, nos coloca a la cabeza de España en cobertura residencial, en plazas residenciales con financiación pública. Seguimos siendo líderes, también, por evaluación externa en la atención a la dependencia en España. Estamos impulsando un nuevo modelo de atención residencial, que se va a basar en el asesoramiento experto de un grupo de trabajo, que está teniendo lugar en estos momentos y en el acuerdo con los agentes, también, aquí, con el diálogo social. Hemos rebajado a tres meses el plazo para el reconocimiento del derecho de prestaciones por dependencia. Hemos mejorado las prestaciones económicas de 74.300 personas dependientes. Estamos mejorando y reforzando el servicio de ayuda a domicilio. Y hemos instalado en toda la comunidad la teleexistencia avanzada, que ha pasado a ser gratuita en nuestra comunidad. Estamos impulsando, con amplia participación, la elaboración de futuras leyes de alto contenido social, la ley de la discapacidad o la del tercer sector, y la ley de derechos y garantías, al final de la vida, que se aprobará a la vuelta del verano en nuestro Consejo de Gobierno. Hemos aprobado el plan Familias Castilla y León, con un auténtico sistema de conciliación, 57 medidas y un impacto económico anual de 75 millones de euros. Hemos activado el bono concilia programas, como los programas Crecemos y Conciliamos, para favorecer la conciliación de nuestras familias. Hemos logrado que seamos la comunidad con más ventajas fiscales a la natalidad y a la protección de las familias. Hemos aprobado el primer plan de igualdad en la Administración Pública en nuestra comunidad. Es una iniciativa pionera en todas las comunidades autónomas. Hemos creado cuatro redes de igualdad de la mujer, la Red Social de Violencia de Género, la Red de Unidades de Igualdad de Universidades, la Red de Unidades de Igualdad de las Entidades y la Red de Igualdad de la Mujer Rural. Financiamos 173 planes y medidas de igualdad en nuestras empresas. Hemos puesto en marcha el programa STEM Talent Girl para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas de nuestros jóvenes en nuestra comunidad. Hemos alcanzado también, de nuevo, un nuevo acuerdo de diálogo social en materia de lucha contra la violencia de género. Nuevos programas de apoyo a la mujer, que han tenido su importancia durante la pandemia, como el programa Atrapadas para la Atención a Mujeres en los Entornos de Trata y de Prostitución. Hemos aprobado un nuevo decreto para eliminar los límites de edad para que los huérfanos de víctimas de violencia de género puedan acceder gratuitamente a la universidad. También hemos modificado el decreto de protección de menores para que ningún menor con evidencias de maltrato abandone un hospital, mientras no exista una resolución y una investigación firme por parte de las autoridades competentes. Hemos sido también los primeros en solidaridad, en acoger a menores inmigrantes durante las crisis humanitarias que han afectado a nuestro país. Eso forma parte de nuestra seña de identidad. Nuestra colaboración con el tercer sector también se ha intensificado, 180 millones de euros. Impulsamos el plan de apoyo a Navidad a las personas vulnerables. Hemos conseguido que ninguna familia perceptora de nuestra renta garantizada se viera perjudicada por la nefasta aplicación del ingreso mínimo vital que condicionó pérdidas de ingresos a estas personas y que, como todos ustedes saben, tuvimos que compensar. Hemos reforzado la inserción laboral de personas con discapacidad. En definitiva, hemos puesto las bases para una comunidad más justa, más progresiva y más próspera. Eso es lo que hemos hecho, aparte de luchar contra la pandemia durante estos dos años. Y eso es lo que nos hace estar muy orgullosos de lo realizado durante estos dos años. Muy bien, yo, antes de hacerle la palabra a los medios de comunicación para que formulen las preguntas que tengan que realizar, sí querría hacer una referencia a la figura del vicepresidente. Yo quiero agradecerle su integridad a lo largo de estos años, la defensa de los principios en los que cree, y también algo en lo que he insistido en varias ocasiones, su capacidad de anticipación y de previsión, que en estos 16 meses de pandemia ha salvado muchas vidas en nuestra comunidad autónoma. Gracias por haber dado la cara por todos nosotros como portavoz y también, personalmente, gracias por haber confiado en mí. Gracias, Paco. A partir de ahora estamos a su disposición. Sí, hola, buenos días. Ustedes han dicho que Castilla y León se va a poner de moda y que aquí hay una oportunidad para los jóvenes, que el porvenir está aquí. En su repaso no he escuchado nada sobre lo que han hecho para revertir la despoblación. Es una frase que ustedes dicen, que eso, que Castilla y León está de moda, que es una tierra de futuro, pero los datos del INE persistentemente no corroboran esta afirmación que van a hacer para revertirlo y para que esa frase que ustedes han dicho sea una realidad. Bueno, lo primero que hay que recordar, los datos del INE dicen muchas cosas. Dicen que viene más gente a Castilla y León de la que se va. Es verdad que fallece más gente en Castilla y León de la que nace, pero cuando hablamos de jóvenes vienen más personas a desarrollar su proyecto de vida a Castilla y León de las que se marchan de Castilla y León. Primera reflexión. Segunda reflexión. Hombre, si usted tiene la paciencia de repasar con detenimiento las medidas que ha enumerado con detalle el vicepresidente, sabe que ahí hay un compromiso transversal de apuesta por la despoblación. Si hay un gobierno que está comprometido por la despoblación y que apuesta por los jóvenes, ese es el de Castilla y León. Le voy a poner un dato. Yo he mencionado que vamos a apostar por la vivienda joven, por la vivienda para los jóvenes y especialmente en el medio rural. Podría hablar servicios públicos, educación, sanidad, podría hablar también transporte para todos gratuito en el mundo rural y podría seguir así, hablando de muchísimas políticas y oportunidades de empleo con las políticas activas de empleo. Son algunas pinceladas, pero yo creo que el discurso o la intervención del vicepresidente está trufada de elementos, de casos, de políticas que apuestan claramente con hechos concretos de lo que hemos hecho por los jóvenes. Me gustaría precisar, porque lo ha dicho bien el presidente, el INE por primera vez coloca un balance migratorio positivo desde hace 20 años en esta comunidad. Por primera vez desde hace 20 años. Esto también lo dice el INE. Es verdad que en un año como este es difícil compensar la pérdida de crecimiento vegetativo, porque el incremento de funciones es evidente que es difícil de compensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Pues muchas medidas económicas, administrativas, legislativas, educativas, servicios sociales, culturales, de vivienda. Podría ponerle unas cuantas, pero voy a poner un ejemplo casi por cada parte. Es decir, la mejora de la fiscalidad es una de las medidas. La supresión del impuesto de donaciones y sucesiones pretende que nuestras empresas, que nuestros jóvenes no se vayan. La simplificación administrativa, el decreto de simplificación administrativa en nuestro entorno rural pretende favorecer la creación de empresas y oportunidades de trabajo y empleo en nuestro mundo rural. Mantener las escuelas de uno por encima de tres niños es evidente que favorece la fijación de población. Pero también nuestra política cultural, que se ha dedicado a todo el territorio, que ha dado un giro espectacular y ha extendido toda su actividad por todo el territorio para ofrecer también contenido cultural y actividad cultural por todo el territorio, lo cual también ayuda. Es evidente que nos quedan muchas cosas por hacer y estamos haciéndolas. Sobre todo mejorar las oportunidades para nuestros jóvenes, pero también una política migratoria distinta, una política migratoria orientada a la integración, a la atracción de personas que vienen huyendo a veces de la guerra, a veces de la violencia, pero personas que tienen proyectos vitales concretos. Es difícil relatar en una rueda de prensa todas y cada una de las medidas, porque el programa de lucha contra la despoblación atraviesa toda la acción del Gobierno. Nuestro programa de mujeres emprendedoras en el entorno rural, nuestro programa de incorporación de jóvenes, en el que he dicho más de 1.500 jóvenes incorporados al entorno rural, todo eso es política de lucha contra la despoblación y además es política eficaz que está empezando a dar sus frutos. Por tanto, tenemos muchas cosas, tenemos que seguir trabajando y tenemos que evaluar nuestros resultados, pero si la primera evaluación es el balance migratorio, el balance demográfico, es una buena evaluación. Es naturalmente un año muy malo para el crecimiento vegetativo, no podía esperarse ninguna otra cosa. Hola, buenos días. Sobre la gratuidad de la educación a partir de los dos años, no sé si nos puede dar más detalles. Presidente, saber para cuándo y si alguna de estas aulas gratuitas de dos años se van a incorporar ya al próximo curso. No, estamos trabajando para que en septiembre del año siguiente eso sea una realidad. A medida que vayamos avanzando les daremos información. Saben ustedes que nuestra intención, y hablábamos de políticas pensando en los jóvenes, en familias jóvenes, madres que tengan hijos y la educación gratuita, nuestra intención, también el pacto de gobierno, es de cara al próximo curso escolar, no este que empieza en septiembre, sino el que empieza en septiembre del año que viene, haya ya una implantación en todo el territorio, en todas las provincias de Castilla y León. Buenos días, por aquí. Precisamente sobre la educación gratuita, si no recuerdo mal, el compromiso de legislatura era que fuese de cero a tres años, no de cero a dos. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntar si estos dos años que restan de legislatura y que en todos los proyectos que hay pendientes se los plantean como si todavía quedase en dos años o como si solamente quedase en dos años. Gracias. Tenemos dos años por delante y voy a explicar. La educación gratuita de cero a tres años vamos a empezar por los niños de dos años. No que sea de cero a dos años, sino que vamos a empezar con los niños que cumplen dos años para el ejercicio del año, para el curso escolar, no este que empieza, sino el siguiente. Me ha gustado la pregunta porque esta es una pregunta llena de trampas inteligentes, ¿no? ¿Todavía o solamente no? Ni todavía ni solamente, al menos. Al menos. Gracias, señor Manuel. Buenos días. En relación con dos cuestiones. Hay un stock de vacunas que ayer el señor Igea comentó en la Junta de Castilla y León que está preparado para esas segundas dosis, para garantizar las segundas dosis. Pero sí que es verdad que el ritmo de vacunación de Castilla y León, al menos según ha dicho el secretario general del Partido Socialista, Luis Tudanca, es el segundo más lento de toda España después del de Madrid. Teniendo en cuenta que hay un objetivo que es garantizar la inmunidad de rebaño en breves semanas, ¿no?, a mediados de agosto, se decía. ¿No sería bueno que a lo mejor la Junta pudiera echar mano de ese estocaje que al parecer son en torno a 300.000 vacunas, no lo sé, corríjame si me equivoco, para poder agilizar un poquito ese ritmo de vacunación? Y por otra parte, quería preguntarle sobre el cierre de camas ahora con el comienzo del verano en los hospitales de la comunidad. Ha dicho CESIF que si esas camas no se cerrasen, se podría aligerar la lista de espera, que es bastante importante en algunas especialidades. Bueno, yo te dejo las dos, pero respecto del secretario autonómico del Partido Socialista, bueno, yo creo que sus declaraciones ponen de manifiesto su frustración, el nerviosismo, que está basado en el conocimiento de las últimas encuestas, ¿no? Cuando uno no tiene argumentos, empiezan los ataques personales, las mentiras, e incluso algo todavía mucho peor, las manipulaciones. Yo no voy a entrar, simplemente voy a ir a los hechos. Y en los hechos usted puede comprobar cómo, recibiendo menos vacunas de las que nos corresponden, somos la comunidad autónoma que tiene, que está en los principales puestos de porcentaje en vacunación, que tiene porcentaje de población vacunada mayor. Yo creo que hay que actuar con prudencia. Tenemos que reservar las segundas dosis para poder poner a las personas a las que se le ha puesto la primera dosis, en el caso de AstraZeneca, las tenemos que reservar, porque se ha anticipado de 12 a 8 semanas la implantación de la segunda dosis. Por tanto, tenemos que actuar con prudencia. Del resto del tema sanitario, yo le cedo la palabra al vicepresidente. Bien, muchas gracias. Veo que los patitos no han sido suficientes. Voy a intentarlo nuevamente con los números. Junio, suministro de Pfizer, 620.100. Julio, del 1 al 15, suministro de Pfizer, 85.410. La mitad de 620.000, 310.000. De 310.000, que tenemos que poner estas semanas, a 85.000, no podríamos poner las segundas dosis. Secretario del Partido Socialista debería decir dos cosas. La primera, comprar un cuadernillo de rubio, porque se quedó en los conjuntos disjuntos. Y la segunda, dirigirse al gobierno y exigirle, como secretario del Partido Socialista de Castilla y León, que no disminuya a un tercio el ritmo de suministro. Hay que tener muy poca vergüenza para decir eso. Políticamente, ¿alguien puede entender que nosotros tengamos algún interés en retrasar la campaña de vacunación? Es que, ¿podrían pensar de nosotros que somos malvados, pero imbéciles? Es incomprensible. He de decir que este tipo de declaraciones y de preguntas por parte de responsables del Partido Socialista y del delegado del gobierno es moralmente inaceptable, intelectualmente incomprensible. Lo que tiene que hacer el gobierno es mantener el ritmo para que nosotros podamos mantener el ritmo de vacunación. En vez de intentar dar lecciones a unos señores que han demostrado su capacidad de organización, de logística, que hemos demostrado ser capaces de llegar a vacunar más del 1,5, casi el 2% de nuestra población diaria, en vez de intentar utilizar políticamente esta incomprensible disminución del suministro. Y digo incomprensible porque prefiero no comprenderla. Porque si me esforzase en comprenderla, tendría que decir otra cosa. Es absolutamente incomprensible que hayamos pasado de un ritmo de 600.000 al mes a un ritmo de 160.000. Si no hubiéramos hecho esto, tendríamos a la población sin sus segundas dosis. Y he de decirles que en esta ola estamos viendo aquí, en Inglaterra y en todo el mundo, y a medida que avanza la variante delta, casos de infecciones en pacientes con una única dosis. Por tanto, veo que lo de los patitos no ha sido suficiente. Vamos a intentarlo con un cuadernillo de rubio. Pero aparte del cuadernillo de rubio, un poquito de decencia. Porque tendrán que explicar a los ciudadanos de Castilla y León ¿Por qué hemos bajado de 600.000 en un mes a 85.000 en 15 días? Lo tendrán que explicar. Sobre el asunto de las camas. Las camas son importantes para sacar la lista de espera, pero hay una parte más importante que es el personal. Y no es extensible. Y ya lo hemos explicado a lo largo de toda esta crisis. Hemos sufrido todas las comunidades autónomas y todo el sistema un problema de escasez de personal. Y también he de decirles una cosa. Nuestro personal no se le puede exigir nada más. Tenemos al personal completamente agotado. Por lo tanto, no es un asunto solo de camas. Es un asunto de personal y es donde tenemos la limitación. Buenos días. Quería preguntarle dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con el movimiento que ha realizado la comunidad valenciana, que le pidió al TSJ el permiso para activar el toque de queda de una de las seis de la mañana, como también se había hablado aquí en Castilla y León. No sé si en función de la respuesta del TSJ valenciano ustedes podrían tomar la decisión de solicitarlo también al TSJ de Castilla y León, si el pronunciamiento es positivo. Y al parecer también hay comunidades, pese a que el otro día en el Consejo Interterritorial parece que se descartó, y, como dirás, que siguen pidiendo el endurecimiento del uso de las mascarillas en exteriores. No sé si también van a insistir en esto ustedes próximamente con el Gobierno. Gracias. Vamos a ver. Respecto al toque de queda, que es un tema estrictamente jurídico. Ya pedimos esa situación sin la situación de estado de alarma. Toque de queda en el mes de octubre. Y el TSJ fue claro, taxativo, en Castilla y León no hay posibilidad de toque de queda. Por eso le estamos pidiendo al Gobierno que habilite una herramienta jurídica para que desde las comunidades autónomas, sin tener esa situación, se pudieran tomar medidas de esta naturaleza si fuera necesario. Respecto al tema de las mascarillas, vamos a ver. En este asunto creo que el presidente de Gobierno cometió un gravísimo error. sin respaldo técnico, tomó la decisión de eliminar las mascarillas en exteriores y trasladó un mensaje falso a la sociedad de que la pandemia había terminado. Le hemos pedido desde la Junta de Castilla y León, en varias ocasiones, que rectifiquen esta medida. Todos, vuelvo a reiterar lo que dije en varias ruedas de prensa y en varias entrevistas de televisión, todos tenemos ganas de que desaparezca la mascarilla de nuestras vidas. Pero tiene que ser una decisión en base a informes técnicos, no una decisión política. No tiene que ser el presidente de Gobierno el que salga un día diciendo que la mascarilla fuera en exteriores. Tienen que ser los técnicos, los expertos, quienes tomen una decisión de estas características. Porque se ha trasladado a la sociedad algo muy grave, que es esa falsa idea de que el virus ya no existe. Y el virus sigue con nosotros, como estamos pudiendo comprobar. Yo creo que rectificar es de sabios y le invito al presidente del Gobierno que rectifique. Si me permite también, aprovechando que usted pregunta por las mascarillas, yo he tenido la oportunidad de comprobar una burda manipulación de una fuerza política que, como decía antes, ante la ausencia de argumentos, van al ataque personal a la mentira y a la descalificación. Van a tener todos ustedes mi intervención en un programa de televisión nacional, a todos ustedes, para que escuchen clara y nítidamente mis palabras. Todas mis palabras, no solo el corte que ha hecho esa fuerza política que está en la oposición. Cuando uno aspira a gobernar, cuando uno aspira a tener la confianza mayoritaria de las personas de una tierra como la de Castilla y León, no puede caer en estos asuntos de burda manipulación, de ataques personales y mentiras. Hola, muy buenos días. Quería preguntarle al presidente, debido a la interferencia de la pandemia, hará falta otra legislatura más para completar el proyecto de progreso para Castilla y León que traía a la investidura y también si cree que si el Partido Popular estuviera en el Gobierno de España, le iría mejor a Castilla y León. Y al vicepresidente quería preguntarle hasta qué punto puede influir los vaivenes en Ciudadanos y la viabilidad a futuro de su formación en la estabilidad del Gobierno de Castilla y León. Gracias. Mire, en estos momentos estamos centrados ahora, y ya lo he dicho en mi intervención, en retomar el camino que iniciamos hace dos años, en gobernar, en estar preocupados por las personas, en trasladar ese mensaje de innovación, de modernidad, pero a la vez también de proteger a las personas y generar oportunidades de futuro para todos aquellos que quieran desarrollar un proyecto de vida en Castilla y León, sean de Castilla y León o vengan de fuera de Castilla y León. Por supuesto, estoy convencido que con un Gobierno presidido por Pablo Casado le iría muchísimo mejor a Castilla y León. Eso, desde luego, yo no tengo ninguna duda. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo se ha tratado de manera perjudicial a Castilla y León en un simple reparto de vacunas que tenía que ser una cifra aritmética. No voy a volver a los patitos. Bien, sobre el asunto de los vaivenes de Ciudadanos. Mire, esta comunidad ya ha sido sometida a esa prueba. Y he de decirle que ha sido sometida a esa prueba con toda la intensidad de la que el Partido Socialista ha sido capaz. Se ha sometido a nuestros procuradores a toda la atención posible. A algunas ofertas conocidas y otras por conocer. Yo he hablado con todos nuestros procuradores. No puedo estar más orgulloso de lo que estoy, de nuestros procuradores, que son quienes sustentan este acuerdo de legislatura. No hay vaivenes. Ha habido una persona que ha tomado una decisión por unos intereses. Y aprovecharé hoy que me hace esta pregunta para decirle que en un medio de comunicación local, se le ha hecho una larga entrevista, y ha hecho referencia a una reunión que hubo de procuradores. Y yo voy a corroborar que existió esa reunión. Me acuerdo muy bien de lo que se habló en esa reunión. Me acuerdo muy bien lo que dijeron todos los procuradores. Y me acuerdo de quién habló de política o de cuestiones organizativas y quién habló únicamente de otras cuestiones. Y no iré más allá. Pero fruto de esa reunión y de las innumerables reuniones que he tenido con mis compañeros de partido, puedo asegurarle que el compromiso de Ciudadanos con la continuidad de la legislatura es absoluto. Pero es que, además, nosotros tenemos capacidad de diálogo y capacidad de diálogo con todos los partidos. Y, naturalmente, vamos a ejercer esa capacidad en bien de los ciudadanos y de la continuidad de la legislatura. No hay va y ven, lo que sí que ha habido, sino uno de los intentos más vergonzosos de la historia política de esta comunidad de compra de voluntades, de alentar el transfugismo, de aplaudir el transfugismo y algunas cosas que hemos visto tan inauditas, tan inauditas como que alguien que se presenta por Ciudadanos no vote en contra de los indultos de los secesionistas. Miren, en política se puede hacer de todo, menos el ridículo. Sí, quería preguntarles también, dada la buena sintonía de la que ustedes presumen, ¿se ven confluyendo en una misma lista electoral para el año 2023? Yo, estamos en el 2021. Lo que ocurra en el 2023 ya lo hablaremos en el 2023. Yo estoy centrado en lo que tenemos que hacer ahora mismo. Es la misma contestación que le he dado a su compañera. Nuestro objetivo es, ahora mismo, gobernar con eficacia, una apuesta por la transformación y seguir mejorando los servicios públicos y una economía que sea capaz de generar puestos de trabajo y que sea capaz de generar empleos y oportunidades de vida en Castilla y León. Todo lo demás es secundario. Bueno, para decírselo más claramente, nosotros no estamos ocupados, y se lo puedo asegurar personalmente, de nuestro futuro político personal a partir de 2023. Estamos ocupados de trabajar para concluir esta legislatura. Y también le digo una cosa, con respecto al futuro, nuestra intención, la nuestra, nuestro partido político, es continuar siendo decisivos en la transformación de la comunidad y para eso es para lo que trabajamos desde Ciudadanos. Y vamos a seguir trabajando para ser decisivos en la transformación política, económica, social de nuestra comunidad. En el balance que han hecho, bueno, también hay una pérdida de la mayoría absoluta. Yo quería saber un poco qué grado de temor tienen a ello y a la hora de negociar, no sé si sigue negociando con Por Ávila o con otros grupos para sacar proyectos, pues bueno, leyes, los próximos presupuestos. Gracias. Nosotros negociamos con todos los que quieren negociar con este Gobierno. Lo hemos demostrado. Se ha citado por parte del vicepresidente varios e importantes acuerdos, no solo dentro del diálogo social o colectivos de la sociedad de Castilla y León, sino con fuerzas políticas. Hace un año firmamos un acuerdo por la recuperación económica y social de Castilla y León con prácticamente todo el arco parlamentario. Y vamos a seguir hablando de presupuestos, de las leyes del programa legislativo, que a partir del próximo periodo de sesiones va a ser intenso y atractivo y muy sugerente. Y lo iremos haciendo más allá de una consecuencia negativa que ha traído la moción de censura, que es que el Partido Socialista haya alentado el transfugismo de una determinada persona. Nosotros seguiremos en la misma vocación de diálogo como ha hecho este Gobierno cuando tenía mayoría absoluta. También en este aspecto me gustaría un poquito intentar desmontar, esto es que son especialistas algunos, de construir un relato. Uno se presenta a una moción de censura, que en este país son mociones de censura constructivas, es decir, se presenta como candidato, fracasa, fracasa estrepitosamente, fracasa en el Parlamento, fracasa en la sociedad, no consigue ni la aprobación del Parlamento ni la de la sociedad que no lo entiende y entonces le da una mágica vuelta al asunto y dice, bueno, es que han perdido la mayoría. Mire, esto es como si usted intenta atravesar una puerta, le dan un portazo, le saltan los dientes y dice, bueno, esto es mucho mejor porque ahora puedo silbar y gasto menos en pasta de dientes. Es que usted ha presentado una moción de censura y ha fracasado, no ha conseguido la mayoría, porque usted no tiene el apoyo de la mayoría de los representantes de los ciudadanos, de los legítimos representantes de los ciudadanos, porque usted no tiene capacidad de diálogo y acuerdo, porque usted nunca se movió para ceder, hacer una política de acuerdo, porque usted lo que es, es una persona incapacitada para el diálogo y están presos, presos de la política populista, del blanco y negro, del enfrentamiento, de la trinchera, que les está yendo francamente mal. Entonces, nuestro grado de preocupación tras la moción de censura es ninguno. Y he de decirles que el hecho de que el señor Tudanca se presente a su congreso es una de las mejores noticias para nuestro partido político, por lo menos, que hemos tenido en las últimas semanas. Cuando el enemigo se equivoca, no hay que empeñarse en corregirlo. Es verdad que hay un dicho popular que dice que cuando el burro coge la linde es lo que tiene. Pero nosotros estamos encantados. Pero ¿quién ha perdido la moción de censura? ¿Quién ha fracasado? Quien no ha conseguido la mayoría es quien se presentó forzado por su partido, que ahora le da como premio de consolación a la vista de que no puede llegar a ministro, pues continuar aquí, con el gran disgusto que parece ser del delegado de Gobierno. Sí, buenos días. A mí me gustaría a los dos, si es posible, o si creen que no, que no ha lugar, que hagan un poco de autocrítica de estos dos años, supongo que algo se les habrá quedado en el tintero, habrá algo de lo que no estén del todo satisfechos, tal y como se han desarrollado los hechos o los acontecimientos. Y al señor Igea le quería preguntar exactamente, concretamente, si podía ir un poquito más allá, además de insinuar sobre qué es lo que está pasando con las vacunas para que se haya reducido tanto el último envío. Gracias. Respecto a la pregunta que nos formulan los dos, pero directamente a mí, claro que hacemos autocrítica y tenemos que hacer una evaluación de algo muy importante, como es la de la pandemia. Por cierto, le hemos pedido de manera reiterada al Gobierno de España que sería bueno que se hiciera una evaluación para que aprendiéramos. Claro que tenemos que hacer autocrítica y la hacemos. Hemos sido capaces en un tema tan importante como el de la pandemia de ir adaptándonos, de ir evolucionando, de ir corrigiendo las decisiones que íbamos tomando. Empezamos con 165 camas de UCI ante algo que nadie nos había advertido que podía ser tan letal como fue y ahora, si fuera necesario, podríamos llegar a las 500 camas en la comunidad. ¿Qué es lo que me hubiera de lo que me arrepiento? De no haber sido más duro y más exigente en aquellos últimos días de febrero y primeros días de marzo con el Gobierno de España. Fuimos muy duros, pero haber sido más. Es verdad que actuamos con la información que teníamos en aquel momento, la que nos trasladaba todo el mundo, el Gobierno de España, los expertos. Sabíamos que se hablaba de que podía ser una simple gripe. Esa, desde luego, es una de las cuestiones en las que yo creo que tenemos que hacer una autocrítica, haber sido más exigentes con el Gobierno de España en aquel momento y tendremos que hacer una evaluación. Y estamos haciendo autocrítica todos los días. Ustedes son testigos de cómo nos vamos adaptando a las circunstancias que van surgiendo en el día a día. Bien, sobre la primera pregunta, hacemos autocrítica, yo creo que lo ha explicado muy bien el presidente. Y una de las cosas que estoy menos a gusto conmigo mismo y decírselo, muchas veces nos falta capacidad de empatía, nos falta capacidad de ponernos en la mente de los ciudadanos que nos miran y que nos miran muchas veces con cierto asombro cuando hacemos algunas cosas. Ser capaz de estar todo el día sentado y viéndolo desde fuera intentando ver a la política como la ven los demás, yo creo que es un ejercicio muy bueno y en lo cual muchas veces fracasamos porque nos metemos en nuestras propias dinámicas y acabamos haciendo las cosas que no debemos. Sobre las insinuaciones, yo no he hecho insinuaciones, yo hago matemáticas. Son matemáticas. De 620.000 en un mes a 85.000 en 15 días hay un salto. Quien tiene que dar las explicaciones es el gobierno. El delegado del gobierno si no las da el gobierno que para eso sí que está el delegado del gobierno. Tiene que explicar cómo y por qué hemos pasado de un ritmo de 600.000 mensuales a un ritmo de 85.000 en 15 días y esto son matemáticas. Pero quien tiene que dar esas explicaciones son él. También es verdad que todos hemos visto cómo valoran los ciudadanos la gestión sanitaria, cómo valoran los ciudadanos la gestión de la campaña de vacunación. Yo creo que hay pocas acciones de gobierno que hayan sido mejor valoradas nunca, nunca en la historia de la política autonómica, de la historia de la política nacional que la campaña de vacunación. La campaña de vacunación en la última encuesta alcanzaba un sobresaliente por encima del 9 en aquellos que habían pasado por la campaña. alcanzaba el 8 en el conjunto en la población pero estaba yo creo que por encima del 9 en aquellos que estaban en la edad de haber pasado por la campaña de vacunación. Y a la vez la población valora muy negativamente la política de ilusión de responsabilidades del gobierno central. Eso están las encuestas. Y yo creo que nuestro gobierno lee las encuestas. Y yo creo que la gente en el Partido Socialista lee las encuestas. Me parecería raro que no lo hicieran. Encuestas, encuestas leídas, cambios en el ritmo de vacunación, cambios en el ritmo de suministro, campaña orquestada de declaraciones por parte de los representantes del Partido Socialista en la comunidad porque el delegado del gobierno se comporta más como un aspirante a candidato o como un portavoz del PSOE que como el delegado del gobierno. Y la línea de puntos pues la unen ustedes. Este tema de las vacunas ¿les consta a ustedes que otras comunidades autónomas están recibiendo más vacunas porcentualmente que Castilla y León? Es decir, que el grado de reducción en el envío de vacunas no está siendo de forma paralelo en todas las comunidades autónomas y que en este caso podría haber una discriminación para unas comunidades autónomas o no o el grado es el mismo y por lo tanto es un poco también la estrategia de vacunación y el envío de los laboratorios a los que están marcando esta situación? Gracias. No nos consta lo que está publicado y lo que está publicado es el ritmo de suministro en todas las comunidades y hasta este momento el ritmo en los inicios de la campaña era un ritmo sensato porque se dirigía a las poblaciones de riesgo he de recordar que se marcó una estrategia de vacunación en España que era por grupos etarios hasta una edad a partir de la cual se puede dar de manera indiscriminada y que en esos grupos etarios nuestros porcentajes no son los mismos que los porcentajes de población global tenemos más población en mayores de 50 que lo que nos correspondería si se nos diese por población global esta trampa este juego de la bolita es el que intentaba hacer estos días el delegado de gobierno es con la que intentan ocultar la realidad la realidad es que hay un ritmo de vacunación previsto por una campaña de vacunación destinada a cubrir los grupos etarios de manera secuencial primero los pacientes en residencias el personal esencial y después por grupos de edad y que ese ritmo se ha cambiado pero es que los números son los que son yo no voy a entrar en si se está beneficiando más a unas comunidades a otras yo no voy a entrar en eso no me interesa no es nuestra manera de hacer la política no voy a iniciar una campaña de ofensas pero lo que sí que digo es de 600.000 a 85.000 en 15 días hay un salto que alguien tiene que explicar que alguien tiene que explicar y que lo que no se puede hacer en estas circunstancias es además alentar es que tienen que vacunar ustedes a los jóvenes y lo que no se puede hacer además ya en el colmo del despropósito por no decir de la cara dura es decir que además teníamos que haber vacunado la segunda dosis de Astra con Pfizer imagínese la que organizamos en esta comunidad si nos cae el ritmo de suministro como nos ha caído y tenemos además que vacunar la segunda dosis de Astra con Pfizer eso hubiera supuesto un auténtico cataclismo pero eso ocurre porque hay quien está más interesado en buscar el desgaste y el castigo del oponente político que en aliviar el sufrimiento de la población el delegado del gobierno debería al menos él preocuparse de la población yo comprendo que cuando uno está en la oposición ya solo piensa en sí mismo y más cuando está en caída libre y lo que está haciendo el señor Tudanka en caída libre es intentar encontrar la anilla del paracaídas porque si no encuentra pronto la anilla del paracaídas va a tener un mal final espero espero que esta situación se corrija Hola buenas para el señor Mañeco le quería preguntar lo que queda de legislatura no sé si plantea alguna crisis de gobierno algún cambio de las consejerías y su opinión personal si a usted le gustaría en un futuro independientemente del resultado de las elecciones y del y de cómo y el resultado de Ciudadanos si le gustaría que Francisco Igea siguiese formando parte de un de un gobierno cambio no futuro no está escrito estamos en el presente sí me gustaría preguntar al señor el hecho de que por ejemplo la semana que viene se vaya a vacunar a un a una franja de edad de a partir de 20 años creo hasta 30 y el hecho de que esto se haga solo en Segovia o al menos de momento solo en Segovia cuál sería la razón y luego al señor Mañueco quería preguntarle también por esas críticas que ha hecho el Partido Socialista en la figura de Ignacio Cosido quería preguntarle si le preocupa el futuro judicial si si comparte que que se deberían tomar medidas ya o no y en estos dos años aprovechando que han pasado dos años y se dijo en su momento cuando cuando se anunció que Ignacio Cosido pasaría a ser asesor en temas rurales se habló de que se iban a hacer unos estudios etcétera yo no sé cuál es el balance de lo realizado en estos en estos dos años por el señor Cosido también con respecto a la primera pregunta no me consta esto que usted me dice de decirle que nuestra campaña de vacunación insisto se mantiene por grupos etarios y que una vez que se llega a los 30 años eso sí el grupo será homogéneo ya no seguiremos bajando década por década por tanto esto no es así hasta que no se haya cubierto la población de 30 a 40 en la provincia de Segovia ya saben que las provincias van a ritmos diferentes bastante homogéneos cualquiera que siga la página de transparencia lo puede ver pero desde luego en este momento no estamos en esa circunstancia y le respecto a esta pregunta que usted me formula yo creo que me reitero en lo que he dicho en innumerables ocasiones a esta situación y desde luego el trabajo que formula la persona de la que usted me habla está a disposición de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León pues muchas gracias cuando finalizan las preguntas en la sala damos paso siempre a los compañeros que nos siguen por videoconferencia y hoy vamos a empezar con David Rysueño de la Gaceta de Salamanca así que David adelante hola buenos días quería preguntarle en los últimos días se está hablando mucho sobre la enseñanza del español y los lugares donde debe impartirse quería preguntarle al presidente si desde la Junta de Castilla y León hay algún plan especial para impulsar en la comunidad la enseñanza del español y si hay alguna referencia por ejemplo para que sea Salamanca como ha reivindicado su alcalde y ya de paso aprovechando que el Tormes pasa por Salamanca quería preguntarle también presidente que le va a pedir a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes que se va a celebrar en Salamanca a final de año muchas gracias vamos a ver desde el respeto a todas las aspiraciones que quieran tener todas las ciudades de este país hay algo que es claro y evidente Castilla y León tiene una apuesta continuada por el español una apuesta que se ha visto reforzada en estos dos últimos años y dentro de Castilla y León hay una ciudad que sobresale por sus peculiaridades ya no solo monumentales o de una ciudad familiar segura sino por la universidad de Salamanca que vive allí y por el sector privado tan potente que hace de la ciudad de Salamanca no solo una de las ciudades con mayor escuelas privadas con reconocimiento del Instituto Cervantes sino que además es una de las ciudades que más estudiantes acoge a lo largo de todo el año y la comunidad autónoma de Castilla y León también ¿cuál es el plan que vamos a hacer? pues en lo que estamos trabajando lo que estamos trabajando de la mano de las universidades lo que estamos trabajando de la mano del resto de ciudades y en concreto en las ciudades de Salamanca lo conoce usted muy bien está bueno pues el centro de investigación de la enseñanza del español el antiguo edificio del Banco España que es una gran apuesta por el español en Castilla y León y en concreto en la ciudad de Salamanca creo que seguimos trabajando cuando cambien las circunstancias de la pandemia será todo mucho más fácil para impulsar la promoción de nuestra comunidad y de Salamanca pero de toda la comunidad del español y por supuesto como destino de aprendizaje del español como lengua extranjera es en lo que estamos trabajando respecto de la conferencia de presidentes creo que mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al gobierno de España por acoger y a su presidente Pedro Sánchez por acoger por aceptar la invitación que hice hace un año exactamente en Castilla y León y en Salamanca concretamente pues vamos a acoger a todos los invitados como hacemos en esta tierra tierra hospitalaria y les vamos a atender como estamos acostumbrados a hacerlo a todos los miembros del gobierno a su majestad el rey por supuesto en primer lugar al presidente y a los miembros del gobierno que vengan y a todos los presidentes y presidentas autonómicas que vengan acompañados por las respectivas delegaciones y también a todos ustedes los miembros de los medios de comunicación y sus compañeros que acudirán allí pondremos todo lo que esté en nuestras manos para que salga desde el punto de vista de la organización lo mejor respecto de las cuestiones de fondo mire yo voy a reclamar en representación de Castilla y León algo muy importante los fondos europeos el modelo de financiación autonómica tienen que tener como elemento fundamental la despoblación tenemos que abordar el futuro de nuestro país queremos saber que España queremos y nosotros desde Castilla y León reclamamos una apuesta desde el gobierno de España y en especial con los fondos europeos para volcarse en la España interior en el mundo rural eso es lo que queremos y eso es por lo que vamos a apostar y desde luego lo decía en mi intervención creo que es muy importante en estos momentos que tengamos luz y taquígrafos para conocer las negociaciones bilaterales que pueda realizar el presidente y el gobierno de España y que desde luego todo aquello que afecte a todos los españoles tiene que ser conocido sabido y dialogado y pactado por todos los españoles en los órganos que tenemos la conferencia de presidentes pero desde luego el consejo de política fiscal y financiera recuerdo que un órgano tan importante como este para hablar de los fondos europeos o para hablar de la financiación autonómica no se reúne desde el mes de octubre creo que eso es algo especialmente importante continuamos ahora con elisabeth alba de y león adelante elisabeth buenos días presidente vicepresidente por retomar la pregunta de algunos de los compañeros a día de hoy si hubiese elecciones autonómicas el partido popular haría un hueco en su lista a francisco y gea y luego preguntarle por otro asunto y es que al parecer el presidente de la diputación de león le preguntó el otro día en su visita a sagún que si se podía repensar el cierre de los dos centros de atención a menores que hay en la provincia de león públicos no sé si el presidente se lo ha repensado ya y sobre todo si ha decidido no cerrar gracias mire respecto de las listas no hay convocatoria de elecciones no vamos a hablar de futuro estamos en el presente en el día a día respecto de los centros de menores hay una información que es incorrecta porque la intención del centro de la ciudad de león no es de cerrar es de actualizar las instalaciones y respecto del del ámbito de ponferrada está trabajando ya saben ustedes que se firmó en el pasado un convenio por la consejería de educación con la universidad para que eso se convirtiera en una residencia de estudiantes que cursan estudios en el campus que tienen la universidad de león en la ciudad de ponferrada estamos trabajando para ver de qué manera pueden hacerse compatibles ambas aspiraciones sé que hay conversaciones entre el rector de la universidad con instituciones representantes de las instituciones locales y desde luego tanto en un sentido como en otro queremos actuar con la máxima sensibilidad respecto de los chavales que ahí están y dar seguir prestando el mismo servicio o servicio de similares características y cerramos el turno de preguntas de hoy con Pedro Lafuente de Soria Noticias Pedro buenos días hola buenos días yo primero quería preguntar por cómo valoran los proyectos llevados a cabo dentro del plan Soria durante estos dos años y por cómo se podrían mejorar durante el resto de la legislatura por otra parte también me gustaría preguntar en el contexto de la despoblación por si el PEMA podría ser un referente dentro de esa despoblación para impulsarla o por ejemplo si el polígono de la Valcorva se va a poder al final se va a apoyar desde la Junta muchas gracias mire la valoración que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León del plan Soria ha sido positiva creo que en fin la provincia de Soria ha sido una de las provincias que ha incrementado en población estamos trabajando para el nuevo plan Soria iré personalmente a presentar el plan Soria en la propia ciudad cuando llegue el momento oportuno en el que se está trabajando por parte de todos los integrantes de las instituciones de la ciudad y de la provincia y de otras representantes de agentes sociales de la ciudad y de la provincia la despoblación saben es algo que nos preocupa a mí personalmente pero a la Junta de Castilla y León a todas las personas de nuestra comunidad y hemos insistido en que se tiene que hacer una política en favor de la España de interior de la España rural creemos que es importante nosotros desde nuestra responsabilidad estamos tomando decisiones en el ámbito de los servicios públicos tradicionales sanidad educación dependencia en los nuevos servicios una apuesta clara por la transformación digital y que llegue a todos los rincones y a todas las personas el transporte rural gratuito un apoyo a la vivienda en el mundo rural una fiscalidad somos la tercera comunidad autónoma con mejor fiscalidad para el mundo rural pero específicamente para Soria hemos venido trabajando en algo en lo que mencionó en su primera intervención y ha hecho alguna referencia también con posterioridad al vicepresidente las comunidades autónomas de Aragón Castilla-La Mancha y Castilla y León para tres provincias como Soria Teruel y Cuenca que tienen la consideración de Europa de zona baja zona con densidad baja por debajo del umbral de los 12 habitantes por kilómetro cuadrado le hemos pedido al gobierno de España que implemente que aplique que ponga en marcha cuanto antes una reducción de los costes laborales para estas tres provincias estamos trabajando en paralelo para que otras zonas de la comunidad de Castilla y León puedan tener esta consideración estoy refiriendo fundamentalmente aunque no solo a la provincia de Zamora creo que es importante seguir trabajando en estos temas y en el ámbito de proyectos programas concretos desde luego el PEMA es una línea de trabajo de presente y de futuro por lo tanto desde la Junta de Castilla y León ahora sí hemos llegado ya al final gracias muchas gracias gracias gracias